Música 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 Bueno, en este video voy a dar sobre el que se ha descubierto un posible actor que saldrá en Redlands 2 y GTA 6 Pues comencemos Pues en estos días se descubrirá en un currículum de un actor que se llama Tim Neff que está trabajando en Redlands 2 y GTA 6 y en estos días también se lo desmintió el mismo y seguramente se lo haya dicho Rockstar y pues esto puedes pensar que sea falso o verdad, pero está más a favor de que sea verdad ya que esto se hace un poquito raro ya que como está trabajando en Redlands 2 y que se ha confirmado de que sí pues puede que también trabaje en GTA 6 y también una cosa es que se dice de que puede que esté en desarrollo porque como ya están haciendo las capturas de movimiento de los personajes pues significa que ya están desarrollándolo y con un gran avance pero como he dicho lo acabo de desmentir estos días pero también otra cosa es que el trabajo en GTA 5 también así que trabaja en GTA 5 en Redlands 2 y en el próximo GTA 6 y puede que interprete a un personaje secundario o al mismo protagonista o a un cualquiera que camine por la calle y también lo más curioso es que en su Instagram subió hace un tiempo una foto en la que aparecen los estudios de Rockstar San Diego la creadora de una de las creadoras de Redlands 2 y de Redlands 1 y es GTA Revolver con lo que se confirma de que está trabajando en Redlands 2 de verdad no una pola mentira y así que descartamos de que haya hecho esto para llamarle atención porque si hay una foto de Rockstar y también tiene otras fotos del equipo de los que graban en la captura de momento pues significa que algo de esto es real o que todo sea real no se sabe pero yo he estado estos días investigando y elaborando teorías y pues me encontré con una bueno, pensé en una en la que creo que ahora mismo está trabajando en Redlands 2 pero Rockstar le ha dado la la idea de trabajar en GTA 6 como han visto que es profesional y eso pues me dicen pues ¿qué te parece si quieres trabajar en GTA 6? y pues él aceptó y directamente pues lo puso en su currículum porque estaba contento el tío y como ya dije en videos anteriores creo que GTA 6 saldría en 2019 o en 2020 porque seguramente este tiempo lo va a progresar al máximo en Redlands 2 y que también si aparece el futuro Bully 2 y bueno pero no queráis que 2019 o 2020 esté muy lejano si veis faltan dos años si os contamos 2017 porque ya faltan muy pocos meses para que acabe este año pues en resumen parece que todo esto sea real pero no sabemos que papel tendrá en el juego y eso es así que pues no es que sea algo grandísimo pero por ahora sabemos que Rockstar está pensando en crear el nuevo GTA 6 y bueno nada de subirte dar like y comentar y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno no 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 no